Aclamación antes del Evangelio, 1 Pedro 1.25. Primera cosa que miro es tipo de compás. 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Muy interesante. La tonalidad está en la armadura de clave es si bemol. Esto me dice que la tonalidad es fa mayor. Como que yo sé, termina en fa y con el acorde de fa también. Muy interesante es que simplemente notas de la escala seguidas. Aquí en la escala ascendiente, mi, fa, sol, la y la escala descendiente. La, sol, fa, mi, re, do. Entonces escuchen. Cantando las notas. 1, 2, 3. 1, 2. Mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do. Mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do. Una visita más. 1, 2. Mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do. Mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do. Las notas del versículo. Mi, do, re. Respira. Fa, re, mi, fa, re, mi, fa, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do. Mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do. Disfruten. Buen trabajo. Buen trabajo. Buen trabajo.